Gracias a la donación del gobierno de Japón de tres equipos médicos portátiles de rayos X a los hospitales de Escuintla, Tecpán y Tikizate, valorados en 300 mil dólares serán beneficiados no menos de 40 mil pacientes por mes que visitan estos tres centros asistenciales. Así que este es un logro más, es un logro de verdad, donar tres equipos de rayos X a los hospitales hace que esto sea más rápido de funcionar porque son equipos portátiles, esto hace que en las emergencias se puedan tomar rayos X, se puedan tomar rayos X en los intensivos, entonces ganamos tiempo para que el paciente que está grave le hagamos un mejor diagnóstico rápidamente. La donación de estos equipos que estarán básicamente en Chimaltenango, Escuintla y Tecpán creo que contribuyen precisamente a esa función de un ministerio tan importante como es el Ministerio de Salud y que para nosotros es importante precisamente contribuir con otras instituciones, no solo con esta del Ministerio de Salud sino con algunas otras, donde precisamente se han donado equipos tan importantes que vienen a contribuir con la salud, que vienen a contribuir con la ciudadanía guatemalteca. El Hospital General Tipo 1 de Tecpán, Chimaltenango, atiende un promedio de 120 personas al mes que requieren el servicio de radiografías y no menos de 5 mil pacientes en medicina en general. Con esta nueva tecnología los pacientes ya no serán remitidos a otros centros asistenciales. La verdad es que la población ha salido muy beneficiada con el servicio del Hospital General de Tecpán, ¿verdad? Y como les digo, pues hemos visto el crecimiento gracias al apoyo que nos han dado en este último año y que continúa todavía. Anteriormente nosotros atendíamos un promedio de 2 mil pacientes mensuales, actualmente vamos por los 7 mil mensuales, servicios de laboratorio y rayos X que se incorporaron ya 24 horas al día, ¿verdad? Ha incrementado considerablemente de 700 laboratorios, por ejemplo, que se procesaban anteriormente hasta 5 mil que vamos actualmente mensuales, ¿verdad? Igualmente con el servicio de rayos X que en este momento pues se está fortaleciendo gracias a la cooperación internacional, ¿verdad? También. Ahora la evaluación será posible incluso en la sala de operaciones gracias a estos aparatos portátiles donados por Japón, añadió la doctora. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.